Cnco, this is the image baby, keep in contact Hoy enfrento mi verdad, el es dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo que va en busca de tu amor Antes no podía ver, y aquí me quité las vendas Veo que duermes con él Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca detendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños Y así quisiera obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí, así por siempre estar junto Como explicarte lo que siento, me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto, un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermedad, el caso parece de gravedad Y venga mi princesa que el tiempo no regresa Y yo por ti pongo el mundo de cabeza Rosa, chocolate, quiero regalarte Un millón de besos tengo para darte Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca detendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí, así por siempre estar junto Mami, si tú te vas, yo me perdería Ya no podré seguir, si tú no eres mía No puedo imaginarme que ya no pueda verte Sentirte, abrazarte, quererte No puedo borrarte Se me hace imposible pensar que ahora quieres dejarme Desde hace tiempo te sentí un poco rara Ya no eres capaz de mirarme a la cara Ni una explicación me diste siquiera Que una pesadilla fuera solo que quisiera amar Pero si te vas, yo me dará todo lo que siempre soñé ¿Quién le dirá al corazón que jamás nunca detendré? Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí, así por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclarte el corazón Que sea mío cada uno de tus besos Y en la noche entregarte el universo Todos los días al 14 de febrero Cada mañana recordarte que te quiero Y si te vas, ¿quién me dará todo lo que siempre soñé? Y le dirá al corazón que jamás nunca detendré Quisiera tenerte cada primavera, poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera, cuidar tus sueños y así quisiera Obsequiarte cada segundo y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí, así por siempre estar junto C-N-C-O, Kevin Roldan, baby K-R, mi competencia, baby Dímelo Juancha, Crisín C-N-C-O, Kevin Roldan, The Remix, baby C-N-C-O, Kevin Roldan, The Remix, baby